Historia nocturna Esto le pasó a una tía, ella vivía en Juan Santiago, eso fue hace muchos años, como en 1995. Estaba recién mudada por allá porque se había conseguido un trabajo como docente en un colegio de allí. Ella en ese entonces estaba sola, no se había casado, mucho menos tenía hijos, así que irse a otro lado a trabajar no era problema. Allá consiguió una casa pequeña en donde vivir, cerca del colegio y a buen precio, pero un día comenzó a vivir una situación un tanto extraña con un señor que pasaba por su calle siempre a la hora en que ella salía para el trabajo. Según este hombre, él era médico, siempre vestía de traje negro, un sombrero blanco y cargaba un maletín de esos cuadrados que se lleva de la manija. La primera vez que lo vio, él le dio los buenos días y ella por educación le respondió, pero sí notó que había algo raro en él. Sus ojos tenían algo de misterio, era como si se pudiese ver la maldad en ellos, además se notaban opacos, como grises y sin vida. No le inspiró confianza desde ese primer encuentro, menos cuando éste le preguntó que cuándo se dejaba atender de él, que supuestamente era un médico muy reconocido, que no le iba a cobrar nada porque ella le había caído bien, que si quería podía ser ahí mismo en su casa. Obviamente mi tía le sacó el cuerpo y le dijo que no al tiempo que seguía su camino. Desde ese día se lo encontraba todas las mañanas. El hombre parecía esperar a que ella saliera y hacía como si casualmente estuviese pasando por ahí. Le decía los buenos días y enseguida le ofrecía algo. Siempre le mostraba algún tipo de producto distinto, que un frasco de pastillas, que un jarabe, que unas gotas, que una crema y siempre le contaba un cuento sobre él y sus talentos para curar dolencias, para bajar el peso, quitar la celulitis, mejorar la piel. Pero mi tía nunca le prestaba atención, lo dejaba hablando solo y se iba. No solo le incomodaba verlo, sino que empezaba a generarle miedo. Un día la situación llegó demasiado lejos. Mi tía Teresa estaba cerrando la reja de la casa para irse al trabajo, cuando de repente sintió que una sombra se le acercó por la espalda y antes de que volteara, una mano áspera le untó una especie de líquido frío por el cuello. Fue tan repentino que ella no supo cómo reaccionar, así que empezó a gritar, razón por la cual varios vecinos salieron alarmados a ver qué había sucedido. Pero tan solo la encontraron llorando en el andén, sola, con un frasco verde al lado que había quedado ahí tirado, pero del tipo ni el rastro. Desde ahí ella optó por no salir más sola para el colegio. Habló con el rector porque estaba preocupada por su seguridad. Ella puso el caso en la policía, pero nadie daba con la descripción del tipo. Sin embargo, le dijeron que iban a estar pendientes. En adelante, Teresa esperaba a que pasara un grupo de mujeres del sector que iban con sus hijos para el colegio. Ella las esperaba desde la ventana y se iba con ellos. Pasó un viernes, ya saliendo para las vacaciones de mitad de año. Ella terminó su jornada, se fue a la casa a recoger algunas cosas y salió a esperar un bus que la llevara hasta San José. Ella cuenta que se estaba subiendo, cuando de repente algo pasó dentro del bus que todos empezaron a salir desesperados. Que habían visto algo en uno de los asientos, pero nadie sabía explicar bien de qué se trataba. Ella, que apenas estaba en las escaleras, recibió un golpe fuerte de un muchacho que prácticamente se lanzó desde el asiento, por lo que ella cayó de espaldas en el suelo, quedando aturdida por varios segundos. Cuando recobró el control, alguien la estaba limpiando con un pañuelo. Al principio no vio quién era, pero después le pudo ver el rostro y se dio cuenta de que se trataba de aquel misterioso médico. Quedó fría del miedo. Como pudo, se apartó enseguida y la gente que estaba ahí se la quedó mirando extrañada. No entendían por qué reaccionaba así, si estaban siendo amables con ella. El caso es que ella se puso de pie y decidió mejor regresar hasta su casa, mientras el tipo se quedó ahí en la vía, observándola en silencio y con una expresión de satisfacción que a Teresa le produjo profundo asco. Estando en su habitación, comenzó a quitarse la ropa, sin darse cuenta que en la parte adentro del brasier tenía un frasquito, que al parecer el médico le había puesto ahí. Ella cuenta que se bajó todo y solamente vio el frasco que se estrelló contra el suelo, dejando derramar un líquido negro en las baldosas que desprendió un olor fuerte, como al azufre. Era tan intenso que sintió que le quemó la nariz y a los pocos segundos empezó a quejarse de un ardor insoportable en la garganta, seguido de un fuerte mareo. Abrió enseguida todas las ventanas, echó agua por todas partes, limpió todo, se echó un baño y recogió pensando en irse al día siguiente temprano para su pueblo. Estaba asustada y se sentía adolorida por el golpe tan fuerte que se había dado en el bus, por lo que prefirió descansar. Pero ahí tan solo empezó su pesadilla. Dice que se acostó, eran si acaso las dos de la tarde, cuando presintió algo horrible, como si alguien hubiese entrado a su casa. Cabrió los ojos estando en la cama y vio que todo estaba oscuro, pese a que la casa estaba bien iluminada y que aún era de día. Luego de eso sintió un viento caliente que cada cierto tiempo le tocaba el rostro, solo el rostro, como si alguien le pasara la mano por encima. Ella intentaba ponerse de pie, pero el cuerpo lo sentía entumecido y el vientre le dolía de una forma que nunca antes había experimentado. Se lo sentía húmedo, pensó que estaba sufriendo una hemorragia porque de repente un fuerte olor a sangre le provocó náuseas. ¿Qué me pasa? se preguntaba en su cabeza, al tiempo que advertía una presencia misteriosa al fondo de la habitación, justo en el espacio que había entre el closet y el baño. No alcanzaba a inclinar bien la cabeza, pero presentía la extraña compañía, alguien que desde la penumbra la observaba. Te dije que era buen médico, lo dijo una voz. Teresa se imaginó lo peor. La angustia y el miedo fue tal que se orinó en los pantalones. No te preocupes, le dijo él. El efecto se te pasará en unas horas y no te vas a acordar de nada, le decía el tipo. Ella quería gritar, pero ni la lengua le respondía. Todo su cuerpo era una masa inerte tumbada en esa cama. Luego escuchó los pasos acercándose. Quería correr, no podía. El hombre se puso frente a ella y clavó sus ojos en los suyos en una expresión demoníaca que Teresa nunca olvidaría. Se veía diferente al de siempre, aunque sin duda era el mismo. Su piel se veía gris y agrietada, sus ojos más claros y profundos y su boca era enorme. Cuenta que el tipo se sentó a un costado y con un pañuelo comenzó a secarle el sudor de la frente a Teresa, el cual escurría dentro de un recipiente de vidrio que tenía agarrado en la mano izquierda con un trapo negro. Esto lo hizo como cinco veces y luego comenzó a decir unas palabras extrañas, un rezo o algo así. Al tiempo que le apoyaba la mano en el abdomen. Ella no lo entendía, pero sentía que con cada palabra algo dentro de su cuerpo se estremecía. Era como una masa que le subía y le bajaba desde el pecho hasta el vientre como buscando salir. De pronto, lo que era, se le atoró en la garganta y ahí todo se hizo más confuso. La vista se le nubló hasta que quedó totalmente oscuro para ella. Sentía que la garganta se le hinchaba más y más como si se le fuese a explotar. Al poco rato quedó inconsciente. Cuando despertó, ya eran las once de la noche. Se levantó asustada. Todo estaba oscuro y hacía un frío horrible en su casa. Se acordaba de todo, pero no tenía claro si aquello había sido una pesadilla o en realidad ese hombre había estado allí con ella. Caminó hasta la cocina buscando unas velas porque la electricidad no servía. Dice que cuando encendió una lámpara de gas que tenía ahí en el mesón, lo primero que vio fue al tipo sentado en la sala. Estaba en una silla con su traje negro cruzado de piernas, mirándola fijamente mientras explayaba una sonrisa de oreja a oreja. Que salió corriendo asustada para la calle pensando en pedir ayuda. Cuenta que cuando salió, vio que en la casa de enfrente, que casi siempre estaba cerrada, desde la ventana había alguien asomado. Ayúdeme, le gritó ella angustiada, pero la persona simplemente se quitó y cerró las cortinas. Confundida, empezó a caminar hasta que unas personas que por ahí iban pasando la vieron. Aún tiene las cicatrices y cada vez que me las muestra se me eriza la piel. Los que la encontraron la llevaron donde una señora de ahí del pueblo que era enfermera y atendía a personas en su casa. Mi tía se estaba desangrando. Tenía tres cortes profundos en el vientre en forma de cruz, una al lado de la otra. El que era quiso engendrar alguna especie de criatura en su cuerpo, pero no se completó el ritual. Dice mi tía que apenas empezó a orar, ahí mismo empezó a expulsar un líquido amarillento y espeso y al final una bola de sangre envuelta en un trapo negro. Al tipo nunca lo encontraron mientras ella estuvo ahí. A nadie en el pueblo le resultaban familiares dichas características. A mi tía no le quedó más remedio que irse. Varios años después, ahí mismo sucedió que lincharon a un viejo que se quiso robar a una muchacha. Todo empezó como un caso de desaparición, pero a la semana la encontraron en otro pueblo deambulando en las calles, llena de sangre y desorientada. Cuentan que cuando la revisaron tenía las mismas marcas que mi tía, pero ella sí supo cómo reconocerlo. Porque ya lo había visto antes, que aunque se le aparecía vestido de negro, sabía quién era. Por un collar que usaba amarrado en la muñeca izquierda y que no lo había visto a más nadie. Cuando llegaron a la casa del viejo, se dieron cuenta que vivía enfrente de la casa donde se quedaba mi tía. Ahí lo encontraron con varios altares satánicos, los cuales tenía rodeados de frascos en cuyo interior había mechones de cabellos, prendas de vestir de mujer y hasta dedos.